Gracias al masivo reporte ciudadano, la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a los presuntos integrantes de una organización que habría destafado a más de 2.500 personas desempleadas, con ofertas falsas de trabajo que fueron publicadas en Internet entre 2012 y 2017. La dirección seccional del Meta recibió 72 denuncias de incautos quienes vieron los ofrecimientos en redes sociales o páginas web creadas exclusivamente para publicar las supuestas vacantes laborales y luego de contactar a la empresa fachada que al parecer los iba a contratar, consignaron a través de una empresa de giros entre 70.000 y 96.000 pesos por diferentes trámites como exámenes médicos y certificaciones. La directora de Fiscalía seccional Meta, Isabel Cristena León Henao, nos cuenta los detalles. Doctora, bueno, cuéntenos cuál es el modo de operación de esta banda, cuántos fueron los capturados y a qué se dedicaban para alterar el orden en la región. Bueno, estamos hablando de ciberempleadores en fase 2. Ellos operaban haciendo el montaje de una página en Internet donde ofrecían empleo en diferentes actividades. Empezaban a captar personas que estaban buscando y profesionales que estaban buscando empleo. Les guiaban unos pasos y le indicaban un valor que debían de consignar para los exámenes médicos, entre otros temas propios de esta actividad, cuyos valores oscilaban entre 70 y 96.000 pesos. Con posterioridad, el sitio no existía y realmente el empleo tampoco. Bueno, ¿cuál fue la parte esencial de la investigación por parte de la Fiscalía o qué tuvo que ver la Fiscalía en este caso? Nosotros iniciamos por un trabajo que se hace de asociación de casos al entrar y evidenciar qué era lo que estaba sucediendo. Le encontraron una serie de denuncias. En total en Villavicencio fueron 72. Por eso las capturas que se llevaron a cabo ocho en total el día de ayer se dieron en Bogotá y en Mariquita, Tolima, no precisamente en Villavicencio. Y empezamos y asociamos casos y encontramos que correspondía al mismo modus operandi. Empezamos a estudiar las páginas en Internet y a través de ese trabajo se logra establecer cómo estaba funcionando este grupo de personas que llamamos ciberempleadores. Bueno, ¿hubo algún trabajo de personal encubierto o investigadores haciéndose pasar por personas para contactar esta empresa? ¿O fue el tema de las denuncias hechas por la comunidad? Fue un tema de denuncias, fue un tema de búsqueda selectiva en base de datos, otro tipo de herramientas las que utilizamos para llevar a cabo esta labor. ¿En qué otros municipios, aparte de Villavicencio, la comunidad hizo denuncias respecto a este caso? Tenemos denuncias en Bogotá, tenemos fuera de las de Villavicencio, en Bucaramanga, entre las ciudades que recuerdo. ¿En quién meta? En Villavicencio. ¿Solamente en Villavicencio? En Villavicencio. ¿Qué tipo de empresas, por último, decían ellos que le buscaban empleo a las personas, empresas petroleras, empresas de qué tipo? No, ellos hacían un montaje como si fuera tipo de cámara de comercio y ofrecían un sinnúmero de posibilidades para las diferentes zonas y las personas se confiaban en ello.